Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Eibar Hola, hola, voy a colar este clip, vale Con la inscripción de Blandilla, que no lo he comentado antes del episodio Los porteros tenéis ahí, Cantero, Cuesta y Marcano Como defensores, Tejero, Venancio, Francés, García, Correa, Arbilla, Echeita, Glauber y Torres Como centrocampistas, Sergio Álvarez, Akeche, Edo Expósito, Sielva, Atienza, Stoyskov y Javi Muñoz Y arriba, Ramani, Fransol, Corpas, Fernando Llorente, Gese Rodríguez y Ceo Yassier Son los 25 jugadores inscritos, como veis, 3 de la cantera y nada más Estamos en febrero, vamos a continuar con la temporada, una temporada que... Bueno, vamos a decir que se torció un poquito en el episodio anterior, ¿no? Esa derrota contra Sevilla, cuando nos marcaron en el 87 Un partido que nos íbamos a llevar, seguramente sin merecerlo Pero que nos lo íbamos a llevar, tío, y se jodió un poquito Y después contra el Sporting también perdimos ese partido de liga que nos ha dejado De momento la segunda posición Es verdad que tenemos dos partidos menos Es verdad que ganando esos dos partidos nos pondríamos tan solo a una de la homería Pero hay que ganarlo, si eso... Hay que verlo, hay que verlo como lo ganamos Que no siempre es fácil He leído el comentario de si pone a Nico Serrano, que si ponga este, ponga el otro Bueno, chicos, vamos poco a poco Vamos poco a poco, eh... No sé, tío, eh... Ahora mismo es que... Bueno, hemos puesto a Feo Yassier de titulares por delante de Ramani Teniendo ya más media a Feo Yassier Pero es que Ramani, eh... La verdad es que... Es que es mejor jugador que Nico Serrano a día de hoy Y es mejor que Feo Yassier A largo plazo, no, a largo plazo no Pero a día de hoy sí Y hay que ganar hoy Para conseguir el ascenso lo antes posible, ¿no? Creo que es el principal objetivo Vamos a comenzar el contra del Fue Labrada Y... Viniendo de donde venimos Casi que no voy a cambiar mucho el equipo, eh Si acaso rotamos en alguno de visual, eh Pero los de simulación rápida Voy a intentar no tocar mucho Eibar fue Labrada Vale Vale, vale, vale Dos a uno, dos a uno Venga, vale Aquí hay Chikorpas que hace los goles Pedro León Ex de Leibar Marca para el Fue Labrada Vale Veis, así Así, poco a poco Poco a poco Ganamos este primer partido Ya recortamos puntos A la Almería Le metemos distancia al tercero Que es más importante incluso Que recortar a la Almería Y... Y ya está Mira Diez puntos de media sube con el campeón de posición Pues ya está Pues una maravilla Informe sobre San Cés Zárraga Vencedor Bueno Informe sobre jugadores del Athletic Club Que Son inaccesibles Para nosotros Contra Girona Partidos y evaluación visual El ojo de Girona Es uno de los equipos que está arriba Y... Aquí vamos a cambiar cositas, eh Vamos a hacer cambios Atienza es el futuro No lo es Sergio Álvarez Por buen jugador que sea Que lo es Y el futuro es... Nico Serrano Y el futuro Pues no es Gesee Rodríguez Pero va a jugar Gesee Va a jugar Gesee O si es Gesee No sabemos si es Gesee o no Hay gente que le pregunta Ese titular Suplente ¿Por qué ha fichado a Gesee? Bueno, me ha fichado a Gesee Porque va a ser el DJ del equipo Tío, lo va a pasar bien aquí Seguro Girona Ibar Con Gesee de delantero Con Nico Serrano Con Fuyasher Queríais jóvenes Ahí están los jóvenes Para ganar un partido Que no va a ser nada fácil Bueno, pues muy bien Nos ha metido un gol facilísimo No es cuestión de los jóvenes Se han comido ahí Entre Venancio, Alejandro Fernández Y Toño García En defensa Mal defendido Muy mal defendido eso Otra vez Albojo en Carlos Oye, que eche tío Estaba solo Por favor Hemos cometido Un error En toda la primera parte Ha marcado Girona En una vez que ha llegado Seis tiros Y cuatro oportunidades De gol nosotros Que estemos ahora mismo perdiendo No tiene explicación Joder Porterito Estamos en el 90 Toño García ¡Al centro! Marca Corpas En el descuento Qué injusto De verdad Es que es injusto Incluso el empate Hemos merecido ganar este partido De lejos De lejos Pero bueno Por lo menos No vamos a perderlo Once de tiros Y siete oportunidades Llegó a lo llega Han tirado dos sellos Tío Han tirado dos sellos Bueno Nos llevamos al empate Podría haber sido Podría haber sido peor Podría haber sido peor Revisión de rendimiento ¿Cómo que revisión de rendimiento? Oye ¿Cuál es el problema? ¿Quién está enfadado? ¿Quién quiere irse? ¿Qué historia me queréis contar? Aquí me están queriendo contar una historia Y yo no estoy siguiendo El argumento de esa historia No sé qué me están queriendo contar No Me estoy perdiendo A ver Me estoy perdiendo aquí Con las historias Del juego De Y de no sé quién No sé si es algún jugador Que está calentito O qué Bueno voy a fichar a todos estos Se detienen sitio He hecho hueco para los cuatro He quitado los peores que había Y a ver ¿Cuál es el problema? ¿Qué objetivo no estoy cumpliendo? Lo de la copa ¿Estamos así porque me han echado Un octavos de la copa? ¿Por qué me han echado Un dieciséisavos de la copa? ¿Por qué me han echado Sevilla en la prórroga En dieciséisavos de la copa? Porque si no Por eso no estoy entendiendo Esto de revisión de rendimiento Hostia Cuando me han parado tan rápido He dicho que me echan No, no, no me echan Por suerte Vamos Flipo yo si me echan Vamos que si me echan Si me echan se acaba la serie Si me echan se acaba la serie Así os lo digo Si me echan se acaba la serie ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes? ¿De qué estamos hablando aquí? No venga Cristóbal Flores Fuera ¿Qué pasa? ¿El club se está dejando ir? Bueno, yo no sé Venancio Yo no sé si el club Se está dejando ir Yo lo que estoy viendo Es que aquí No para de bajarme La valoración de manager Y no se acuento de qué Si estoy segundo Estamos en puestos De ascenso directo No sé No sé a qué está viniendo Tanto drama No sé a qué viene el drama No, no, no lo sé No sé a qué viene el drama Bueno Eibar Burgos Eibar Burgos No sé Descontento Pero los que están descontentos Creo que son por los entrenamientos ¿No? Quiero pensar que es por los entrenamientos Quiero pensar yo que es por los entrenamientos No voy a tocar nada Eibar Burgos En casa Nipurua ¿Cómo empatamos con el Burgos, tío? ¿Cómo empatamos con el Burgos? ¿Quién es Undabarrena? ¿Quién es Undabarrena? No, tío Esto ya es venir a tocar los huevos, eh Y encima han fallado un penalti De minuto uno Las películas de EA Sports Ojo a las películas de EA Sports Vamos a ver A ver un segundo ¿No está sonando esto? ¿Por qué no está sonando esto? A ver Oye, tío Estoy teniendo un problema con Vale, creo que no hace el Los primeros vídeos que he grabado Con la nueva capturadora No había sonido Que supongo que os habéis dado cuenta No había sonido del juego Ahora sí hay sonido del juego Lo que pasa es que lo he puesto más bajo Porque siempre que voy a editar los vídeos Está el sonido altísimo Cuando hay un partido La narración está altísima Que si entramos a una negociación Está la música altísima He dicho, voy a bajarlo Y sí, sí está cogiendo Sí está cogiendo sonido Sí está cogiendo sonido Pero poco Muy poco Porque está puesto Para que coja muy poco Oye Estamos en 48 De valoración de Marier No para de bajar Yo no estoy entendiendo nada Yo no estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada ¿Crees que el Eibar Tiene todas las que ganar? Sí, claro Sí No estoy entendiendo nada El equipo ha perdido Terreno En la lucha por el título Bueno, estamos ahí Que estamos a 3 puntos Bueno, a 3 puntos Estamos a 3 A 3 el tercero Del primero No sé a cuánto estamos Vamos, lo vamos a ver ahora ¿A cuánto estamos en la Almería? En la Almería Hay que decir que se ha alejado En la Almería se ha alejado Porque en la Almería No empata contra el Burgos Claro, es que así también ¿No? Así también Me alejo yo la clasificación Y si el juego no te pone así Empates de mierda Claro Si también me puedo alejar yo Vamos a poner a jugar a Ramani Vamos a poner a Ramani Vamos a poner a Sielva Por mover un poco el equipo A ver si nos dejamos de tonterías Y ganamos Y no voy a tocar Yo creo que no voy a tocar nada más Un par de cambios Sielva Ramani Jugadores Que tienen nivel Para ser titulares Perfectamente Y contra el Cartagena A ver si me dejan ganar ya los partidos Y nos dejamos historias Gracias Marca a Nico Serrano además Gracias Nico Serrano Bien Nico Serrano Vale, victoria contra el Cartagena Dejamos ya de bajarme La valoración de manager ¿Cómo está el tema? 45 Sigue bajando la valoración de manager Pero es que no está entendiendo nada ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué? ¿No para de bajar esto, tío? Me van a echar y no sé por qué Me pasa el Valladolid Claro, claro Espérate Que es que ha bajado 44 ahora Claro, me pasa el Valladolid Que tiene dos partidos más Claro, eso también hay que decirlo Eso también hay que decirlo Muchas gracias a todo el mundo Las preguntas comenzarán pronto No, no sé, no sé, no sé Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Hemos empatado contra Girona Que no es un equipo en descenso Después lo del Burgos Ha sido la simulación rápida, ¿no? Pero El único resultado raro Es el del Burgos El de Girona puede ocurrir Es uno de los mejores equipos Oye, ¿qué sé, tío? Yo voy a seguir Yo voy a seguir Y si les da por echarme En el día de hoy Pues igual se acaba aquí la serie Porque no estoy entendiendo nada Hostias, este creo que me lo dijisteis En comentarios me dijisteis Wow, este tiene un valor increíble Pues tiene 66 y media En medio centro Tiene 66 y media Y potencial de momento De 80-94 Vamos a ver para dónde tira Pero como mínimo Ya va a tener 80 Por tanto La próxima temporada Si es que sigo Porque no sé si me va a echar La próxima temporada Estará en el primer equipo Seguro Bueno, a ver Mira, Ramani se pone en 74 Sí, en 94 Ojalá en 94 Ojalá Voy a poner a jugar a Tienza Vamos a poner a Gese Porque Fransson No está marcándole a nadie Y claro Estaría bien poner a Nico Sí, a ver Bien estaría Vamos a poner a Nico Que antes además Nos ha dado el gol de la victoria ¡Ey, para Morevieta! No sé Hola, ¿qué os contáis? ¿Ganamos? Sí, venga Ganamos 3-1 Venga, gol de Akeche Dos de Akeche Uno de Atienza Nos llevamos otra victoria más Y no sé A lo mejor me echan Después de ganar Dos partidos seguidos Recuperamos la segunda posición Y me quieren pagar La cláusula de Unai Arieta Un millón de euros Por cierto Aquí podemos ver Quien está enfadado Tampoco Hay cuatro jugadores Descontentos Es que por esto Tampoco puede ser Por esto No puede ser Yo que sé Yo que sé, tío No pierdo más el tiempo Unai Arieta es este Tienes Claro, tienes un millón de valor Un millón cien de valor Un millón de cláusula Casi que lo voy a dejar, ¿no? No le voy a sacar mucho más Lo voy a dejar No le voy a sacar mucho más No le voy a sacar mucho más A ver, dice ahora Venancio Que se la jugó Al decir todo aquello Y tal, y tal, y tal Bueno, este mensaje Me lo dice siempre Por lo del tema De los entrenamientos Pero No suele bajar tanto Tantísimo La valoración de manager Por eso Bueno, Sergen Rich Delantilo de la Ponferradina Hostia, Sergen Rich Un histórico Del Eibar Pues nos enfrentamos a ellos Ahora, la Ponferradina La Ponferradina Es equipo top Sí Sí que es Pues Vamos a verlo Pues vamos a verlo Partido contra la Ponferradina Chicos A ver, cambios Cambios, cambios A ver Apostamos otra vez Por Por la juventud Por el futuro de este equipo Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo ¿Estáis KOF En comparación con Alketche? Es peor en todo Es peor en todo Es peor en todo No hay ningún debate aquí Lo siento mucho Estoy KOF Pero es que no hay ningún debate Vamos a poner a Nico Serrano A Fidel Sier Y esta vez voy a dejar a Fran Sol ¿Vale? Gese Tampoco está marcando goles Gese Es que tampoco está marcándole goles a nadie Gese Rodríguez Así que que espere su Oportunidad en el banquillo A Tienza Porque tenemos que seguir apostando Por un jugador que tiene potencial Que no es gran cosa Pero es mejor potencial Que el de Sergio Álvarez Y ahí acabamos chicos Ponferradina e Ibar Vamos a ver si esta vez ganamos A un rival directo Porque los últimos El Sporting me ha ganado El Girona me ha empatado Toca ganar Toca ganar Joder Que golaza ha metido Sergen Rich La ley del ex No falla nunca Bueno No tengo nada que decir Las estadísticas hablan por sí solas Estamos teniendo unos problemas Contra los equipos de arriba Que yo no termino de comprender La verdad Nos está costando muchísimo Enfrentarnos a estos equipos Voy a poner el expósito En la media punta Porque es el jugador De mayor calidad del equipo Pero Pero esto ya Empieza a ser preocupante ¡Vamos! Esta es buena Claro que sí Ahí está El empate a uno Le gana a la espalda A francés Y marca gola por Fernadina Dos a uno Segunda llegada prácticamente Primera en la segunda parte Venga ¿Pero qué hace? ¿Estaba solo Fran Sol? ¿Para qué ha pasado el balón A Feuillacier Si estaba solo? No tío Le han tapado el tiro Nico Serrano De 89 De verdad Vamos a perder Contra la Pog Fernadina No ganamos a nadie No ganamos a nadie En la segunda parte Hemos mejorado Hemos merecido como mínimo Un empate Han tirado una vez En la segunda parte Han tirado una vez En la segunda parte Pero es que esto Empieza a ser un problema Es que no ganamos al Sporting No ganamos al Girona Y no ganamos a la Pog Fernadina No ganamos a nadie Es que no ganamos a nadie Es que no ganamos a nadie Mantenemos la segunda posición Ya de la Almería Nos podemos ir olvidando Y nos tenemos que preocupar De que no nos alcance El Valladolid Esa es la realidad Es la realidad No ganamos a nadie Es que lo vuelvo a repetir No ganamos a nadie El Huesca No está en los Entre los top El Huesca No está entre los top La pareja de centrales Tú Francés tendrá muy buena pinta Pero Francés Tiene que mejorar Francés Tiene que mejorar Francés Tiene que mejorar Vamos a poner Arbilla Vamos a poner Arbilla Voy a quitar también a este Vamos a poner a Glauder Por Toño García Cansado de Expósito Quitar a Expósito Es casi perder Pero bueno Vamos a poner a Sielva Y Poca historia más Francés solo antes Se ha equivocado Ha habido una jugada La que tenía para tirar Ha pasado el Balamáfio y la Sierre No sé muy bien por qué Eibar Huesca Con rotaciones En casa Niburua Perdemos otra Huesca Vale pues muy bien Vamos a ver Pues muy bien Goldene Sue Goldene Ferreiro Estamos sufriendo una caída Que no me está gustando nada Estamos sufriendo La misma caída Que con los Rejems Una caída La segunda vuelta A la que yo no le encuentro Muy bien la explicación No le encuentro muy bien La explicación A esta caída Que estamos teniendo La segunda vuelta No le encuentro La explicación No Vamos a ver Akeche fuera Vamos a seguir moviendo El equipo Yo voy a seguir moviendo El equipo Akeche fuera Voy a poner a Tienza Con el expósito adelantado Y vamos a quitar A Financiera Vamos a poner a Ramani Dos cambios Contra el Lugo en casa En Ipuruá Esto es según Le dé al juego Un poco No sé Al Lugo si le ganamos Gol de Francés Gol de Ramani Gol de Corpaz Pues muy bien José Lu para el Lugo Y sumamos tres puntos más Que nos permiten Seguir segundos Pero es que Hemos perdido ya Una cantidad de puntos Importante Y el problema es que Todavía no nos queda Por enfrentar Pues seguramente Pues al Valladolid Ven a Las Palmas Málaga Valladolid Equipos que están arriba Y es que no les estamos ganando Es que no les estamos ganando El Fidel ahora mismo Me importa poco Me importa que tenemos Un partido contra el Mirandés Yo sigo aquí avanzando Y avanzando No sé cuántos partidos Llevamos Pero Yo voy a seguir Yo voy a seguir Porque todavía el episodio Le da Quedan Quedan nueve Quedan nueve partidos Entonces seguimos un poco más Contra el Mirandés En esta ocasión Es el Mirandés Nuestro rival Pues no sé Yo por mover un poco Vamos a poner a Correa Podemos poner a Sielva Podemos poner a Sielva Voy a poner a Nico Serrano Y voy a poner a Stoichkov A ver si Stoichkov Con el descontento Coge y marca un gol Y se reivindica No lo sé E Iván Mirandés No he hecho mil rotaciones He cambiado a tres jugadores Debe dar para ganar Pues no No da para ganar Con cinco oportunidades Nosotros Y dos ellos No da para ganar Vale Pues es que me parece perfecto Esto sabes Es que me parece perfecto El mejor el que ha marcado gol Por supuesto Vicente Y el segundo el portero Claro Claro Si tenemos cinco oportunidades de gol Y no marcamos Pues evidentemente Tiene que ser MVP el portero Me estáis tocando los huevos Me estáis tocando los huevos Lo haya dolido a un punto Las palmas a tres El Sporting a cinco Me estáis tocando los huevos Lo están buscando Y lo están consiguiendo Y lo están consiguiendo En principio Leibar parte con ventaja Ya claro También contra el Mirandés Partíamos con ventaja También contra el Burgos Que hemos empatado También contra el Huesca Que no estaba en ese momento En puestos de playoff Y creo que sigue así Hemos perdido lucha En la lucha por el título Terreno en la lucha por el título Sí, sí, sí Eso ya te lo confirmo No hace falta que me preguntes Sí, claro Han perdido terreno Muchísimo terreno Hemos pasado de liderar la liga A que el Almería Me lleva a once puntos ¿En qué momento La Almería me está llevando Once puntos? No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé en qué momento La Almería me lleva Once puntos en liga Hemos empezado aquí A darle partidos Y partidos Y partidos Y de repente un empate Otro empate por allí Derrota Otra derrota Perdemos que entrar Por Ferradina Empatamos con el Chirona ¿Qué quieres que te diga? Pues ¿Qué quieres que te diga? Nada bueno Nada bueno Como comprenderás Voy a poner a Nico Serrano Y no me tocará nada más No me tocará nada más Tío Yo ya no sé Si esto Si esto de Yo creo que esto de cambiar Los jugadores Es absolutamente igual Y que voy a ganar O perder en función De lo que el juego quiera Ibiza y Ibar Pues esta vez ganamos Esta vez ganamos Teniendo claramente Más oportunidades de gol Que ellos Pero antes también Hemos tenido más oportunidades de gol Y hemos perdido Correa se ha lesionado Fuella se ha marcado un gol Y Fransol otro Fransol hay que decir que Ha dejado de marcar goles Es una realidad Que Fransol Ha dejado de marcar goles No lo digo yo Lo dice los números Porque de los 12 goles Te digo yo que 10 Son en la primera vuelta Y ya llevamos Bien entrada la segunda Para que hubiese hecho Bastantes más goles De los que lleva En este momento Fransol estaba liderando La liga Y ahora lleva 12 Por 20 de baseman Es el que la lidera Correa tres meses fuera No me preocupa especialmente De hecho Glauber tiene más media No sé por qué no tenía Glauber puesto aquí en el banquillo No me preocupa lo de Correa Un jugador al que habrá que buscarle Salida en cuanto podamos Voy a seguir un poco más ¿Cuántos partidos quedan? Para acabar quedan Ahora mismo 7 partidos Vale De los cuales tenemos Las Palmas Málaga Zaragoza Valladolid Leganeste Eife Y Alcorcón Solo 7 partidos Para acabar la temporada De esos 7 De esos 7 Diría que en visual Vamos a ver Contra Las Palmas Y contra Valladolid Y también Y también el Tenerife También el Tenerife Las Palmas Valladolid Y Tenerife Vale Pues me da miedo Que vamos a ir dejando El vídeo por aquí Sí Me da miedo Que lo vamos a ir dejando Por aquí Siguiente partido Será en el siguiente episodio Y espero que sea Con otro ánimo Y con otros resultados Quedan 7 partidos Para no liarla Para no liarla Estábamos muy cómodos Y de repente nos vemos Con el Valladolid a un punto Y con Las Palmas a 3 Si perdemos contra Las Palmas Perdemos el puesto Al censo directo Y una vez lo perdamos Ya os digo yo Que no lo vamos a recuperar Si lo perdemos No lo vamos a recuperar Así que a ver A ver Qué conseguimos Hacer No tiene buena pinta Es que no tiene buena pinta Es que no tiene buena pinta Bueno chicos Ya veremos Qué es lo que ocurre Voy a cambiar Así que no tiene buena pinta De todas maneras Dos derrotas por aquí Dos empates Dos derrotas Dos empates Y tres derrotas Dos empates Y tres derrotas De los cuales A ver Pues sí Podíamos empatar Con el Girona Sí Quitando el empate Contra el Girona El resto Toda la punferradina Tío Tiene suerte También En fin Lo dejamos aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Que en principio será el final de la temporada Claro Ahora puede pasar Que después de las siete jornadas No acabemos en puestos De ascenso directo Acabemos en puestos de playoff Y ya se alargue Ya eso sería otro tema Ya eso Lo veríamos a futuro Chicos Nos vemos en la próxima Don't